Mi nombre es José Castillo. La situación que se le está presentando. Yo estaba en la puerta de mi casa esperando a mi hijo en una esquina del liceo. Y me preguntó la policía que yo tenía detrás y yo le dije que una de más después. Y me la quitaron. Yo le dije, déjame buscarle los papeles. Porque estaba en pantalones cortes, esperando el niño me ando en un sándalo. Entonces yo me la quitaron y se montaron y se fueron. Vine anoche, nadie me hizo caso acá. Porque es una cuestión que parece más científica, más investigativa. Vine a las 8 de la mañana acá. Un oficial me recibió de una manera. Otro me envió donde otro. Y estoy esperando un superior que me va a llevar a la escena del crimen. Donde sucedió el hecho. Entonces un oficial aquí, estoy a la merced de ellos, esperando que venga un superior para que me envíe a la escena del crimen. Y ellos puedan contactar cuáles fueron las personas que me empujaron del arma de fuego dentro de mi casa. ¿La persona no fue reportada? No fueron violentas. No en ninguna mente me toparon. No me empujaron. No me humillaron. Solamente me dijeron los documentos. Digo, están en la casa. Y yo les dije, déjame buscarlos. Y ellos arrancaron de la avenida de abajo hacia arriba. En un motor azul y blanco. Un joven entre 24, 25, 26, 27. No llega a 30. Y otro pasa entre 30 y 35. Cree que comandaba la patrulla. Y se me fueron, vine y estoy hasta esta hora aquí esperando las investigaciones para que me amoneten como sea. No dañé a nadie. No digo que fue un atraco. Porque si yo no fue un atraco, estoy hablando de una mentira. Me dejó más. ¿Qué marca la pitola? Una Tauro. Aquí tengo los documentos. No tengo los pagos porque salí muy temprano. Pero tengo los documentos. Después de registrar en intería y policía. Hace 24 años. ¿Qué onda espera la autoridad? ¿O la aceptación? Bueno, la autoridad es como de acuerdo a como uno se mueva. Porque yo lo voy a llevar hasta donde el mayor general Eduardo Sánchez. Que son agentes más claros y precisos. Y los que me puedan ayudar es aquí. Si se queda aquí, yo pago mis amonestaciones porque no soy delincuente. Soy un obrero de la construcción. Tengo dos menores que me esperan ahora mismo. Me esperan dos menores en mi casa. Anoche también me esperaba en él ahora que hay uno que no sé dónde está. Si yo no me un vecino. Porque ando en este trajín. Porque en ese intervalo de tiempo pudo haber sucedido algo con esa arma. Y yo estoy inocente. De día a noche estoy en el plafano para aclarar. No acuso a la policía. ¿En qué zona sucedió eso? En la urbanización Jéniter. Calle Repardo B. Aquí en San Francisco de la Corte. Ok, gracias. José Castillo Moronta. Gracias. 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 Gracias.